Ya sabéis que ellos son víctimas de panadía. ¡No va a la tierra! ¡No va a la tierra! ¡Proteger el cielo! ¡Salvar a Australia! Necesitamos que se cierre el cielo para que los que están allí puedan defenderse. Nosotros sabemos cómo hacerlo, pero si el cielo está abierto, estamos a descubierto. El mundo tiene que darse cuenta que Rusia está actuando como un agresor y pararle los pies porque así no puede seguir, porque están matando a civiles, a niños, a población pacífica y ciudades enteras se van de la tierra. Ahí se quedan nuestros amigos, nuestros familiares, ahí toda nuestra vida, nuestros hogares. Tenemos que llamar al mundo para que nos apoyen, para que protejan a Ucrania. Para nosotros es muy importante que la gente no olvide, es muy importante, porque cuando nosotros estábamos allí la única cosa de que yo tuve miedo es que el mundo va a olvidar, porque no es importante para el mundo, pero yo puedo decir que por favor continúe a hacerlo, es muy importante. Lo que está pasando no debería estar pasando en el siglo en el que estamos viviendo, es una injusticia absoluta. Creo que el peligro lo tenemos en toda Europa con personajes como esto y no podemos dejar a Ucrania sola. Lo menos que podemos hacer es esto, estar aquí. No necesitamos ir a ningún sitio. Que los soprañados tengan su casa.